Atención chivolo colorao, si eres un pituco privilegiado y el novio de tu viejita te ha regalado una silla gamer de 300 soles para que lo dejes entrar a tu casa de madrugada y sin avisarle a tu padrastro, entonces este video es para ti. Es para ti porque hoy vas a conocer cuáles son las ciudades peruanas que son más ricas que La Molina, Miraflores y San Isidro juntos. Coño Barbitas, está llegando mucho venezolano a Lima, nos estamos quedando sin trabajo mamahuevazo, haga algo señor presidente, que lo que, ja ja, mi pana. Presta atención chamo, porque este video también es para ti, que te quedaste sin trabajo en Lima porque otro chamo te quitó tu chamba. Estas son las 5 ciudades más adineradas del Perú. Este video llega gracias a Tienda Barbitas con sus gorras antipiedra de anticovid con protector facial extraíbles. Pídelas en el Instagram de arrobaelbarbas.oficial, gorras antipiedra, gorras que te dan más 5 de velocidad para que puedas escapar y sobrevivir a cualquier cosa que esté sucediendo. Ahorita puedes explotar una bomba acá y no te va a pasar nada porque tienes tu gorra bien puesta, claro que sí. Puesto número 5 El puesto número 5 fue fundado en 1534 por Francisco Pizarro. Los más grandes héroes de la historia peruana han tenido que ver con esta ciudad. Estamos hablando de Cusco, que también es conocida como la muy noble, la muy leal Ciudad del Cusco. Que está ubicada a 3.399 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad es de las más ricas por Machu Picchu. La maravilla que convierte a esta ciudad en la más visitada. Más visitada que Nueva York, más visitada que Brooklyn, más visitada que Amsterdam, que París, incluso más visitada que tu hermana. Tan próspera es la ciudad de Cusco, que es considerada una ciudad sin desempleo. Así es, has escuchado bien. Es una ciudad sin desempleo. Coño, barbita, buen dato, mamahuebazo. Ahorita mismo me voy caminando a Cusco, mi pana. Que loque, mi pana, ponte una salsita, mamahuebo. Alto ahí, chamo. Cusco no es la ciudad más rica. Vas a cometer un error si es que vas ahorita caminando hasta allá. Pero cómo es eso, marico, si tú me estás diciendo que Cusco es una ciudad rica, es una ciudad de bonanza, Cere. He dicho que la ciudad del Cusco es la más visitada, pero la ciudad más rica, no, por lejos, no lo es. Ya que aproximadamente la ciudad más rica de Cusco recibe aproximadamente 200 millones de soles al año. Y apenas va a cumplir un poquito más de 5 años de fundación. Estamos hablando del distrito de Megantony. ¿Cómo que Megantony, mamahuebazo? Esa va a ser la nueva Caracas, Cere. Todo aquel que piense que en la vida, ya barbita, ¿cuántas Cerepitas vas a querer, mi pana? Chamo, no creo que vayas a sobrevivir en Megantony porque no tiene ni siquiera alcantarillado, no tiene luz, no puta que ni internet tiene prácticamente, han dicho, ¿ah? Ah, es más, hay caníbales, hay caníbales, así de desconectados están. Es una ciudad prácticamente olvidada y es bastante raro eso, bastante raro, ¿ah? ¿Qué cosas estarán pasando? Pues bien así son. Puesto número 4 El cuarto puesto fue fundado en 1574 y es conocido como la Suiza Peruana. ¿Pero por qué le llaman la Suiza Peruana? Te preguntarás tú. Y tus ojitos hermosos, andinos, bellos, mira qué chinito, qué chinito. Es conocida como la Suiza Peruana por sus montañas, su clima y sus hermosos campos. Obvio, ideal para cualquier persona que quiera llegar a Perú y que no soporten los climas helados, helados que tienen los Andes. Esta ciudad es la capital de Ancash y es importante porque forma parte del patrimonio cultural y natural del Perú. ¿Has escuchado acaso hablar del Callejón de Guaylas? El Callejón de Guaylas, tan famoso en todo el mundo, es uno de los principales destinos turísticos que tienen los guarasinos. Sus helados, sus paisajes y tu germa son su principal fuente de ingresos. Sin embargo, es una de las ciudades con mayor concentración de venezolanos, sumando un poco más de 8000 venezolanos registrados en esta ciudad. Guaraz es muy tranquilo, es un lugar placentero y relajante para vivir. Casi no hay delincuencia, la gente es bastante amigable y la comida es deliciosa. A veces de la nada se le puede venir a tu familia encima un aluvión así de toneladas de tierra que viene de la Huascarén y pum, lo sepultan a la mierda. Y se mueren todos así todo un pueblo sin avisar. Pero son detallitos, son detallitos. Bienvenida a la inversión, papus. Oye, aquí tal, Huascarén. Quiero decirles que los aluviones ya acabaron para siempre, ya yo ya dejé la droga, ya. Esa época de los aluviones, del descontrol, ya terminó para mí, ¿ah? Jeje, ¿quieres decir que el aluvión que sepultó a Yungay fue porque estaba en lo caso? Así es, perratín, estaba en lo caso, porque estaba drogado, ¿toy que diga? ¿Ah? No me hagas renegar, bien, perfecto, ¿te crees tú que eres, no? Bien, perfecto, ¿te crees no que eres, no? ¿Ah? Ah, que ahorita te suelto un aluvioncito, carajo, no pasa nada. Ya, saca todo, vamos bien hoy, saca todo. Puesto número 3. Fundada en 1541 por el gobernador Francisco Pizarro, la vida en esta ciudad es tan placentera y tranquila que es muy cómodo para todos. Tanto que los mismos venezolanos se aburren de vivir ahí. Nuestros queridos chamos quedaron atrapados en Tacna por su proximidad con Chile. No todos, pero la mayoría quería pasar por Tacna un ratito para entrar a Chile. Cuando las fronteras chilenas se cerraron definitivamente, rápidamente los tacneños empezaron a aprovechar el negociazo que se estaba formando con los venezolanos que estaban varados en Tacna. Alquilaban sus casas, vendían ropa, alquilaban carpas, vendían comida, desayuno. Y la foto con la llamita que está en la plaza ya no cobraban un sol, sino tres soles. Mira, ve cómo es la astucia. Mente de teborón, mente de teborón, de teborón. Mi crack, mi crack, mi leather. La bonanza era tanta que la llamita de la plaza se casó con un chamo que estaba ahí vendiendo arepas. Ahora ambos tienen una barbería y mira qué bonito les está saliendo el corte, ve qué bacán. Yo les invito de verdad a que vengan a invertir en Tacna, mira, ve qué bonita. Tacna o también conocida como la nueva Maracaibo. Por si no lo sabías, Tacna tiene los colegios más antiguos del Perú. Pero eso a nadie le importa. Vamos a hablar de por qué Tacna y las chamas son tan ricas. En Tacna habitan 325.159 tacneños que aportan a la economía peruana con su producción de maíz, papa, trigo, orégano, alfalfa y tu viejito gay. Además, Tacna también tiene minería y explota cobre, siendo esto muy bueno para la economía peruana y para los bolsillos de todos nosotros. Además, al ser una ciudad de paso, los dólares que trajeron los venezolanos que estaban camino a Chile también dejó ahí un movimiento de dinero bien rico. Recuerda suscribirte al canal porque si no, hoy en la noche te van a jalar los pies. ¿Y quién va a ser? Va a ser el fantasma chamo. ¿Qué es lo que es, mi pana? Suscríbete al canal, mamabicho, porque en la noche yo me salgo por un portal así tridimensional y te jalo las patas, acere. Y te voy a cantar una salsa, mamahuevo. Tanto aquel que piense que en la vida... Puesto número 2. Fundado en 1906, durante el gobierno de José Pardo y Barredo, Esta ciudad mueve la economía del Perú, prácticamente, ya que esta ciudad está ubicada en la costa. Y al estar ubicada en la costa, aprovechan muy bien la riqueza marina. Y al aprovechar muy bien la riqueza marina, tienen muchos ingresos. Sin embargo, esta ciudad tiene un recurso natural todavía más enriquecedor. Estamos hablando de tu viejita. Mentira, amigo, ya, suscríbete, peña sin huevar. Estamos hablando del acero, el acero de Chimbote. El acero de Chimbote es el acero más fuerte que puede haber en todo el mundo. Si las torres gemelas se cayeron, fue porque no se construyeron con aceros de Chimbote. Mira, a ver, me salió un verso. Ahí está, una marinera se puede hacer con este verso, carajo. Barbita, se me hace que estás bromeándote con un hecho histórico que yo jamás he prestado atención hasta ahorita a ti. Sí. Ah, ya, bueno, entonces no me suscribo, pues chao. Yo sé que mucho he hablado de los venezolanos, pero a los venezolanos Chimbote les parece una ciudad bastante aceptable para vivir, ya que no se necesita mucho dinero y el clima va de 18 a 28 grados centígrados, lo cual es aceptable porque es exactamente el rango de clima que tienen en Caracas o Maracaibo y en Los Olivos, que también hay bastantes chamos. No como en Lima, Cusco o en Puno, que es bastante frío y los chamos, la mayoría, está aquí de pasada. O como los chinos, que tampoco aguantan mucho el frío y están, por ejemplo, en lugares más tropicales, ¿no? Así vendiendo su chaofa. Así que, ¡ah, lleve chaofa, lleve guantá, lleve guantá! ¿No? ¿Me entiendes? Así, así es. Ya, apuesta número 2. Ah, perdón, 1. Si eres un extranjero y no sabes en cuál de estas ciudades quedarte a vivir, entonces asegúrate con esta ciudad, que fue fundada en 1535, y según muchas personas, la vida en esta ciudad es barata y de calidad. Estamos hablando de la ciudad de Lima. Así es, Lima, el epicentro de Toto, el corazón de Perú, prácticamente Perú VIP, y fue fundada por Francisco Pizarro para ser el centro de poder español en América, ya que era el punto más importante de todo este lado del hemisferio. Hoy en día, la ciudad de Lima es la principal puerta de ingreso del país por vía aérea. Eso mueve bastante la economía y se ve reflejado en sus distritos más ricos, como Miraflores, San Isidro, Surco y Barranco. Es en la ciudad de Lima donde encuentras el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República y todo el poder financiero, todo el poder del Estado está concentrado en Lima, la ciudad capital del Perú. ¿Se acuerdan que hablamos del Megantoni en Cusco? Ya, esa es la ciudad más rica que Lima, incluso. Más rica que todos los distritos ricos juntos. Fin. Y en el puesto bonus, para los suscriptores de Patreon y YouTube, lo vamos a compartir hoy gratis. Puesto bonus, Iquitos. Iquitos siempre ha sido un lugar de recursos naturales envidiables. Además, esta ciudad está rodeada por ríos, lo que lo convierte en una ciudad muy peculiar. Y muy misteriosa, además. Recientemente, estas características hicieron que Iquitos fuese de las ciudades más visitadas en toda la Amazonía. Incluso muchísimo más que Bolivia. Te engañé, papu. Si quieres ver este bonus, que es solamente para miembros del Club Barbitas, entonces tienes que suscribirte tanto a Patreon o a YouTube. Tú me dices nada más y me mandas captura. Te quiero mucho. Un abrazo. Adiós. Suscríbete al canal. O mira estos videos bien loquitos que te dejo a ti, amiguito. Tú claro que sí vas a verlo. Y te vas a suscribir, porque si no yo voy a saberlo. Porque ahora cada vez que entre al YouTube va a decir que tú no estás suscrito. Y yo voy a decir, oh Dios, que hice mal. Suscríbete al canal, negro.